Mándale, escucha Siempre va a ser, si toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Otra sabadera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Razas encima! ¡Eso! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te vas Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estás Es un camino Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientando el computito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Los narizos van llamando Se llena en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo alinear el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Bueno Se puede caminar rato, rato Agarramos